Bingo de OMS Bingo de OMS Fadme vive en Jordania, en Amman, desde hace cuatro años, cuando se vio obligado a huir de la ciudad siria en el pasado definida como la capital de la revolución, escenario de una de las peores masacres del conflicto. Como ella, el 90% de los refugiados, de acuerdo a los cálculos del Alto Comisariado de las Naciones Unidas para los Refugiados, no vive en un campo de refugiados, sino en áreas urbanas o rurales. Hay quien cuenta con la hospitalidad de amigos o parientes y se ve obligado a compartir una habitación con otras familias, a menudo a precios exorbitados y en condiciones higiénicas y estructurales deficientes. La situación es trágica. El alquiler de la casa es de unos 300 dinares. Mi padre necesita constantemente medicación y tengo 12 hijos. Toda la noche sufre y grita y todos los vecinos de casa lo oyen. Es muy difícil. Los vales bastan solo para 10 días y después la comida se acaba. ¿Qué podemos hacer? La historia de Fatme es la historia de millones de sirios. Los datos de la UNHCR muestran un éxodo de más de 4.800.000 personas, desde el inicio del conflicto. De ellos, al menos 650.000 están registrados oficialmente en Jordania, aunque los cálculos oficiosos hablan de 1.400.000, el 20% de la población local. Entre las realidades comprometidas en ofrecerles una ayuda está Cáritas, presente en Amman, con 8 escuelas y 15 centros dedicados a los refugiados. Ofrecemos varios tipos de asistencia a los refugiados sirios. Vales para la comida, alimentos frescos, ropa y zapatos, así como el mantenimiento de la casa, asistencia en dinero o bienes para el invierno. Y sobre todo ayuda en el ámbito educativo, a fin de que los chicos puedan ir a la escuela. Cada día el centro recibe de 70 a 100 refugiados, ofreciendo diferentes tipos de ayuda. Desde hace tres años, ha abierto una sede dedicada exclusivamente a la atención médica. Entre los beneficiarios de este servicio está Ibitxam, madre de seis hijos, que huyó hace tres años de una zona rural de Alepo, una de las ciudades más afectadas por la guerra, que ha visto como su población se reducía con el avance del conflicto. Día luz a mi hija en el octavo mes. Luego contrajo pulmonía, perdió el conocimiento y por ello tuvo que permanecer un mes atada al respirador. Desde que despertó, continúa sufriendo por falta de oxígeno y crisis epilépticas. Caritas me ayuda con las medicinas, por eso he venido. Aquí encontramos tres nacionalidades, iraquíes, sirios y jordanos, y les proporcionamos solo asistencia sanitaria. Tenemos varios especialistas, dos médicos de cabecera y un dentista. Tomamos nota de las consultas. Tenemos casi 100 cada día y después les ponemos en contacto con las clínicas de Caritas para que sean visitados por un médico. Hay casos graves que transferimos al Hospital Italiano, que está aquí cerca. Desde hace poco más de un año, el gobierno ha retirado a los sirios la concesión de acceder gratuitamente a la atención médica, por lo que ahora el centro es incluso más valioso. Vivimos y resistimos gracias a la esperanza de que un día volveremos a casa, por nuestros padres, hermanos y familias. Ellos continúan viviendo allí porque no han podido escapar. Espero poder volver y reencontrarme con ellos. ¡Gracias!